La temporada de lluvias dio inicio oficialmente entre el 10 y el 15 de junio. Las lluvias traen consigo grandes beneficios, entre ellos mitigar el calor que se ha sentido últimamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Cabe recordar que las lluvias también traen problemas, como son las inundaciones y que, como todos los años, se registran en los mismos puntos de la ciudad. Las inundaciones se originan principalmente debido a la obsoleta infraestructura hidráulica que es insuficiente para drenar el agua. Y aunado a esto, la basura que se acumula en las calles y termina en las alcantarillas, ocasionando que éstas se tapen. Efectivamente, la responsabilidad es de todos. Uno como ciudadano, evitar tirar basura en las calles y las autoridades con lo suyo. Y como usualmente sucede, esperan a que caigan las primeras lluvias para iniciar con los trabajos de desasolve o destape de alcantarillas. En su derecho ha presentado diversas alcantarillas de municipios de la zona metropolitana de Guadalajara reportadas al CIAPA desde hace meses. La pregunta es, ¿por qué esperará que llueva y se inunden las calles para hacer lo que les corresponde?